Bien. Como les decía, mi nombre es Florencia Rodríguez Grupe y soy subprofesora de Enfermería Comunitaria. La materia es anual y es una materia regular. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder regularizar, es decir, cursar la materia, tengo que aprobar dos parciales en un cuatrimestre y dos parciales en otro cuatrimestre. Cada parcial se aprueba con otra de cuatro o más. ¿Han podido ver el video de presentación? ¿Sí? Bueno, les explico por las dudas. Cada parcial se aprueba con otra de cuatro o más y si no llegamos al cuatro, pueden ir al recuperatorio. Pues es un derecho como estudiante a acceder a todos los recuperatorios, ¿sí? Pero para poder pasar al otro cuatrimestre, yo necesito aprobar el primer cuatrimestre, es decir, aprobar y hacer los parciales o los recuperatorios de los parciales. Así también tener, así también tener el 80% de los trabajos prácticos aprobados. Si desaprobamos un trabajo práctico, no pasa nada, ¿sí? Pero la idea es tener el 80% de los trabajos prácticos aprobados y el 75% de la asistencia. Una vez que tengamos todo eso, estamos en condiciones para regularizar la materia. ¿Qué quiere decir? Que la hemos cursado. ¿Cuándo la aprobamos? Después, en diciembre, o cuando ustedes quieran presentarse, en examen final. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Trope? Sí. Disculpe. Entonces, recusante, ya estaba con usted. ¿El examen final sería presencial o por medio de virtual? Y la verdad que no sabemos qué va a pasar aquí un año. Así que vamos a llegar. Últimamente, en este contexto, ya estamos haciendo virtual. Bien. Porque no, como no nos podemos ver y eso. Sí. Perdón que se siguen sumando, compañeros. Bien, le han explicado, antes de empezar con la clase, quiero preguntar si ya les han explicado cómo va a ser la modalidad de cursado. Por lo menos, por ejemplo, esta semana, tienen conmigo Zoom, la semana que viene, tienen plataforma. ¿Se han sumado a la plataforma? Bien. Bueno. Vamos haciendo una pequeña ronda de presentación. Díganme su nombre y en dónde están trabajando. ¿Sí? Sí, profe. Mi nombre es Verulio Silvanis. Sí, profe. Bien. A ver. Sí, profe. Compartir. Bien. Como les decía, hoy vamos a ver un tema troncal para la materia, que es paradigmas sobre salud enfermera. Un paradigma es un modo de ver las cosas, ¿sí? Y este modo de ver las cosas va a determinar nuestra forma de actuar. Muchas veces hemos hablado de que salud enfermera es un estado, es un equilibrio, es un bienestar. Y todas estas concepciones o estas palabras vienen o provienen de un paradigma determinado de salud que ha sido ejercido o creado en un momento determinado de la historia. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Vamos a ver tres paradigmas. Cada paradigma, como decía, es un modo de ver, un camino de ver, una forma de ver. Y esta forma de ver va a determinar una acción determinada. Vamos a ver un paradigma biomédico, un paradigma médico ecológico, perdón, ecológico y un paradigma holístico. Biomédico o médico hegemónico, ecológico y holístico. Ecológico, por favor, ¿alguien tiene el micrófono sin silenciar y me escucha mi eco? No sé si me pueden silenciar por favor los micrófonos. Y vuelvo a repetir, el que quiera hablar lo desactiva y habla, no hay problema. Bien. Cada paradigma plantea una visión de persona, una visión de salud, una visión de enfermedad y por ende un rol profesional. Es decir, como yo concibo a la persona, voy a tener una manera de concebir a la salud de enfermedad determinada. Ejemplo. Vamos con el primer paradigma. El primer paradigma, el primer paradigma solo reconoce una sola dimensión de persona, que es la dimensión física. Es decir, todo lo que es salud de enfermedad tiene que ver con una cuestión física. ¿Por qué? Porque yo como profesional solamente considero que una persona es algo físico. Es un ser totalmente físico. Entonces, toda salud o enfermedad va a ser unicausal. ¿Qué quiere decir? Va a tener una sola causa. ¿Cuál es físico? Si yo considero una persona algo físico, no piensa, no siente, no tiene un lugar donde vivir. No, solamente es una entidad física. Entonces, a raíz de esta concepción o visión de persona física, determina que enfermedad es signos y síntomas y salud es ausencia de signos y síntomas. ¿Cómo nos damos cuenta si solamente vemos lo físico que hay enfermedad? Y por signos y síntomas, ¿verdad? Si solamente vemos lo físico. Y en cambio, si no hay signos y síntomas en lo físico. Pablo Quiroga, habilita tu micrófono y así hables. Aquí me dice que has levantado la mano. ¿Se me escucha cortado? ¿Ahí? Mi internet puede ser. ¿Se me escucha? Se escucha bien, profe. Bien. Bueno, por favor. Bloquen ahora los dos micrófonos. Gracias. Hablen y saquen el micrófono porque se escucha el sonido de atrás. Me van avisando. Bien. Entonces, como decía, para ir medio médico, ve lo físico, la dimensión física. Y al ver solamente lo físico de la persona, salud es ausencia de signos y síntomas. Y enfermedad es la presencia de signos y síntomas. ¿Y cuál es el yo al profesional? Aquí les pongo un ejemplo. El yo al profesional. El profesional es el médico único capaz de brindar una solución a la enfermedad. ¿Por qué? Porque la considera la persona solamente como una entidad física. Al yo considerarlo como una entidad física, no comprende esta persona el por qué la utilización de tal medicamento o qué le pasa. ¿Se entiende? Es decir, usted está enfermo, tome este medicamento que con eso se va a curar. No le explica qué le va a hacer, no le explica para qué sirve, solamente le dice, tome. Tome esto, que usted se va a curar. ¿Sí? Porque solamente considera de esta persona la entidad física. Bien. Vamos a ir avanzando. Algo que les quiero decir. Es decir, estos paradigmas van evolucionando en el tiempo. ¿Sí? Pero un paradigma no deja de lado el anterior, sino que lo complementa. ¿Sí? Ejemplo. Vamos con el otro paradigma. El paradigma ecológico. Este paradigma plantea una triada ecológica. ¿Qué quiere decir? Que esta persona física, que tomamos el físico del biomédico, no solamente es una entidad física, sino que es una entidad física que vive en un lugar determinado y tiene costumbres. Es decir, esta persona física pisa tierra, pisa una entidad determinada y en esta realidad o en este ambiente puede o no compartir el medio ambiente con un agente causante de enfermedad. Entonces, plantea lo que es la triada ecológica. Entre este huésped, es decir, esta persona, este huésped susceptible o persona susceptible, el medio ambiente, el lugar donde vive, y el agente que puede o no compartir este ambiente. Se produce una triada ecológica. Ejemplo. El dengue. Hay un huésped susceptible, sí, hay una persona que vive en un lugar determinado, sí. Este lugar determinado, este medio ambiente, puede estar en una condición que sea propicia para mantener un agente, en este caso el mosquito, sí. El mosquito como vector, digamos. Sí, entonces, esta triada ecológica, lo que hace es, el medio ambiente está jugando como un factor de desequilibrio. Este paradigma plantea a la salud como equilibrio y a la enfermedad como un desequilibrio. Entonces, si alguno de estos tres factores juega de una manera negativa, se produce un desequilibrio. Por ejemplo, en este ejemplo de dengue, que el medio ambiente, el cual está con cacharros, juntando agua y propicio para las larvas, está jugando un papel determinante en el cual puede existir el vector que tiene el agente causal y puede picar al huésped susceptible. Es decir, la persona y el agente están compartiendo el mismo medio ambiente. Entonces, si se produce la enfermedad, significa desequilibrio en este paradigma, ¿eh? En este paradigma. Si se mantiene la triada sin ningún problema, hablamos de salud y hablamos de equilibrio. Pero ustedes van a ver aquí que dice estilo de vida y sistema de salud. Bueno, supongamos, vivo en un lugar bien, no tengo ningún problema. Yo bien, no tengo ningún problema. Mi triada ecológica está perfecta, pero fumo. Entonces, en este caso, en este ejemplo, no va a ser ni el medio ambiente ni la gente lo que produzcan un desequilibrio, hablando de este paradigma, sino mi estilo de vida. Es decir, el tabaquismo me va a producir o no un riesgo de enfermedad me va a producir. Bien, entonces, en este caso, ¿cómo produciría el equilibrio? Cambiando hábitos. Y también está el sistema de salud. ¿Qué quiere decir esto? El verdadero acceso, el real acceso al sistema de salud, también determina si va a haber equilibrio, salud o desequilibrio de enfermedad. Ejemplo, supongamos que tenga dengue, vamos a ir con el mismo ejemplo, tenga dengue, y no tengo a dónde acceder. No tengo un hospital para acceder, no tengo una UPA para acceder, o simplemente no existe ninguna campaña de salud destinada a mejorar el medio ambiente para poder erradicar el dengue. ¿Qué va a pasar? ¿Va a mejorar la salud? No, se va a producir un desequilibrio. ¿Por qué? Porque si no tengo dónde acceder al sistema de salud, y los síntomas pueden permanecer, pueden empeorar, depende cuál es la enfermedad de la cual se está hablando. Aquí van a poder ver que es multicausal. ¿Qué significa esto? Como el paradigma biomédico es unicausal, porque solamente ve una dimensión de persona, que es la física, el paradigma ecológico es multicausal, porque ve muchas dimensiones de la persona. ¿Qué dimensión? Física, medio ambiente, estilo de vida, acceso al sistema de salud. Entonces, cualquiera de estas causas pueden provocar el desequilibrio o el equilibrio. ¿Sí? ¿Vamos a ir? ¿Vamos o no vamos? Bien, aquí les ponía un ejemplo. Perfecto. Aquí les ponía un ejemplo de el yo al profesional. El profesional, o profesionales en este caso, ¿por qué hablamos de profesionales? A ver, en el anterior hemos hablado del biomédico, que solamente el médico es el único capaz de curar a la otra persona, porque puede recetar el medicamento, y él es el que cura, ¿verdad? Aquí ya podemos hablar de profesionales. Como no solamente vemos, o sea, como es multicausal esta mirada, y no solamente vemos lo físico, podemos, vemos otras dimensiones, como decía, el medio ambiente, el estilo de vida, vemos, o podemos trabajar con otros profesionales. Ejemplo, para el estilo de vida, puedo trabajar con educadores para la salud, puedo trabajar con sociólogos, puedo trabajar con trabajadores sociales, ¿se entiende? Son otras profesiones que tienen otras miradas que permiten que se lo vea en todas sus dimensiones a la persona. Debe tener una mirada de todos esos factores, ya que reconoce que no solo de la dimensión física se produce un equilibrio, salud, o desequilibrio, enfermedad. Vayan preguntando cualquier cosa. Vamos entonces al paradigma holístico. Bien. El paradigma holístico, ¿alguna pregunta? Bien. El paradigma holístico es un paradigma en el cual reconoce a la persona en su multidimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Primero recordar que cada paradigma no es que queda de lado, sino que va evolucionando. Desde solamente la mirada física del biomédico, pasamos por el ecológico que recupera la dimensión física, pero además agrega al medio ambiente, a la gente, al estudio de vida y al sistema de salud. Y a su vez pasamos, revolucionamos a un paradigma holístico que retoma la dimensión física de persona que quiere decir que la reconoce como un ser físico, lo reconoce como un ser físico que vive en un medio ambiente y que en este ambiente puede compartir el ambiente con una gente, reconoce que tiene un estilo de vida, reconoce que accede al sistema de salud y a su vez reconoce otras dimensiones. ¿Como cuál? La dimensión psicológica, la dimensión cultural, la dimensión social, la económica, la histórica, la política, etc. ¿Qué quiere decir? Que reconoce que una persona es todo esto, tiene una dimensión psicológica, tiene dimensión social, tiene dimensión económica y que todas estas dimensiones nos hacen ser personas. ¿Bien? ¿O no tienen una dimensión económica ustedes? ¿Qué pasa si no hay plata? ¿Qué pasa si no hay plata? Somos pobres. Somos pobres, no podemos hacer nada. ¿Bien? Entonces, esto, el reconocer todas estas dimensiones del ser persona, lo, quiere decir que este paradigma es multicausal. Todas estas dimensiones pueden ser causas de enfermedad o causas de salud. Es decir, la parte física puede ser causa de salud o de enfermedad. La parte psicológica puede ser causa de salud o de enfermedad. La cultural, social puede ser causa de salud o de enfermedad. La económica puede ser causa de salud o de enfermedad. El estilo de vida puede ser causa de salud o de enfermedad. Cualquiera de estas dimensiones puede ser causa de salud o de enfermedad. ¿Sí? Lo que plantea como salud o enfermedad no lo plantea como un equilibrio o como un desequilibrio. Este paradigma dice, bueno, a ver, si todas estas dimensiones se encuentran en juego o se reconocen en este paradigma, no podemos hablar de estar sanos o estar enfermos. ¿Por qué? Porque al ser tantas dimensiones es imposible estar sanos o estar enfermos. Ejemplo, si decimos estar significa que todas estas dimensiones están mal o están funcionando de mala manera. Y si decimos que estamos sanos significa que todas estas dimensiones están trabajando o actuando en su mejor punto, digamos, o grande. A ver, ¿es posible que estemos totalmente sanos teniendo en cuenta que somos todas estas dimensiones? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque siempre afecta. Últimamente nos está afectando mucho lo social. ¿Cómo? La política hospitalaria. Estamos hablando de personas, ¿no? ¿Podemos tener todas estas dimensiones mal? No, no, se puede. Hola. Sí, sí. Rosa, no sé si vos estás hablando. bien, a mí me gusta que participen mal en la clase, ¿no? Digo, mira. Profe, aquí. Sofía, sí. A mí me parece de que en este caso nunca se puede estar en un total equilibrio, porque si hablamos de holísticos... ¿Cómo? No, no, sí, sí. como planteaba hace rato la compañera que hablaba de la parte en este caso lo que está sucediendo actualmente con esto de la pandemia, afecta, estamos hablando de la persona en sí, afecta en lo psicológico, en lo socioeconómico, en lo psicológico, entonces no se puede alcanzar, digamos, un equilibrio en todas las dimensiones que usted está planteando, me parece, no sé, usted está para corregirme. Exactamente. Como bien dice, multicausal. Claro, siempre fluctúa, digamos, o sea, no hay algo que sea estático. Siempre fluctúa, o sea, por ahí puede uno estar bien económicamente, pero no psicológicamente por diversos motivos, por problemas familiares o en el trabajo o lo que fuese. entonces siempre no hay un equilibrio, no es estático, sino que fluctúa la salud o enfermedad, por decir así. Perfecto. No puede haber, no puede estar todas las dimensiones mal, porque como dice Sofía, podemos estar físicamente bien, psicológicamente mal, económicamente mal, físicamente bien. no podemos estar, no hablamos ya de Estado, porque no podemos estar mal. Y al no haber un desequilibrio general, tampoco podemos hablar de equilibrio o desequilibrio. ¿Cómo nos recibimos a salud o enfermedad aquí? Como un proceso dinámico y multicausal. Entendiendo. ¿Proceso? Sí. Ah, no, yo he vuelto a activar. Entendiendo que si todas estas dimensiones actúan de una manera negativa, esta persona está muerta. Enfermedad sería entendido como muerte. ¿Por qué? Porque si físicamente estamos mal, psicológicamente estamos mal, culturalmente estamos mal, y ya estamos muertos. No puede ser que todo esté mal, es imposible. Y si todas estas dimensiones están actuando de una manera positiva, también es imposible. Es una utopía. Psicológicamente estemos bien, socialmente bien, físicamente bien, económicamente bien, medianmente bien, no sé qué están haciendo, pero avísenme si encuentran la forma de que todo esté trabajando de una manera positiva. Algo mal estoy haciendo, digamos. Entonces, se considera a la enfermedad, es decir, cuando todas las dimensiones actúan de una manera negativa, como muerte, como un extremo. Y salud, a todas estas dimensiones que actúan de una manera positiva, como utopía, es lo que queremos lograr. ¿Sí? Pero, podemos, pero, ¿cómo definimos lo que es salud de enfermedad? En este paradigma salud de enfermedad va junto, entendiendo que son dos extremos de lo mismo. Es como el blanco y el negro, o como el agua fría y el agua caliente, ¿no? Bañamos con agua helada o con agua hirviendo, no, la templamos, ¿verdad? Estamos hablando de dos extremos de la misma cosa. Entonces, este paradigma plantea esta dualidad de salud de enfermedad y nos dice, no podemos estar sanos y no podemos estar enfermos. Tampoco estamos en equilibrio y en desequilibrio, sino que a la salud enfermedad, como parte de lo mismo, lo medimos en grados. Es decir, podemos estar un grado más cerca de la enfermedad o podemos estar un grado más cerca de la salud. Ejemplo, yo hoy tengo una carie y me duele la muela. ¿Estoy enferma? no, porque solamente me duele la muela. ¿Estoy sana? No, porque me duele la muela. ¿Qué pasa? entonces, puedo decir que estoy un grado más cerca de la enfermedad. ¿Puedo mejorar mi situación? Sí, me voy al dentista, me saca la carie y estoy un grado más cerca de la salud. Me encuentro en un grado, no estoy sana ni estoy enferma. ¿Sí? Porque estar sano no me pasa nada y estoy muerto. Todas estas dimensiones están actuando mal, no, y en realidad tengo una carie enorme. Tengo un grado mayor de salud, un grado mayor de enfermedad. Otro ejemplo, estoy físicamente bien, todo y me dejo mi novio. Psicológicamente estoy triste. ¿Estoy enferma? No, me dejo mi novio. ¿Estoy sana? No, me dejo mi novio y estoy triste. Pero después puedo tener un grado más de salud si no consigo otro novio, papá, cuando me vuelve a morir. Dijo este ejemplo porque también tiene que ver las cuestiones sociales y lo que no sobea. A ver, chat, aquí tengo, ¿se escucha mal? ¿Se escucha cortado? Jessica Torres y Herrera Silvia, ¿se me sigue escuchando mal? ¿Se me sigue escuchando mal? Por rato se le escucha mal, profesora. ¿Qué parte no se me ha entendido? Lo último que he dicho no se ha escuchado. Bien, vuelvo entonces a explicar. En este paradigma no hablamos de estado ni de equilibrio. Hablamos de un proceso. ¿Por qué? porque entendemos que no pueden estar mal estar mal todas las dimensiones porque significaría que estamos muertos y no puede estar bien todas estas dimensiones porque es una utopía. Es imposible que todas estas dimensiones estén actuando de una manera positiva. entonces en este paradigma se considera a la enfermedad como un extremo es decir la muerte y a la salud otro extremo es decir la utopía lo que se quiere lograr. Son dos extremos de lo mismo. Entonces no hablamos de salud por un lado y de enfermedad por el otro como el paradigma biomédico y el ecológico en el paradigma holístico es parte de lo mismo. Salud y enfermedad van juntos y en este estar juntos la salud se divide en grados es decir puedo estar perdón me puedo encontrar en un grado más cercano a la salud o más cercano a la enfermedad. El ejemplo que había puesto es me duele la muela ¿estoy sana? No porque me duele la muela ¿estoy enferma? No porque me duele la muela entonces me encuentro en realidad en un grado más cercano a la enfermedad pero puede cambiar esta realidad sí me voy a la odontóloga y me saca la carie y me voy a encontrar en un grado más cercano a la salud ¿sí? entonces denominamos cuando yo pregunto en el parcial ¿qué es salud de enfermedad? en el paradigma holístico salud de enfermedad es un proceso dinámico y multicausal ¿por qué un proceso? justamente porque varía va cambiando va moviéndose puedo encontrarme en un momento en un grado máximo de salud o en un grado de salud y en otro momento en un grado de enfermedad pero va a ir cambiando va a ir fluctuando por eso es un proceso y por eso es dinámico porque cambia y multicausal porque cualquiera de estas causas o de estas dimensiones de estas dimensiones cualquiera de estas dimensiones puede ser causa de enfermedad entonces o de salud de enfermedad salud de enfermedad en el paradigma holístico es un proceso dinámico y multicausal en términos de cualquiera de estas causas pueden aumentar un grado de salud o aumentar el grado de enfermedad ¿por qué hablamos de grados? a ver lo que se quiere lograr en el paradigma holístico o trabajando en el paradigma holístico es que las personas puedan lograr el grado máximo de salud posible ¿por qué? porque no todas las personas partimos del mismo grado ejemplo yo puedo tener un grado de salud determinado ¿verdad? pero viene otra persona otro usuario y esta persona tiene ya una enfermedad crónica esta persona está sana no ¿está enferma? sí ¿pero va a vivir en el mismo nivel de enfermedad? no puede lograr el máximo grado de salud posible en un momento puede mejorar como puede empeorar ¿se entiende? entonces en este usuario lo que lo que queremos lograr que tenga o que logre un máximo grado de salud posible entendiendo todas estas dimensiones ¿sí? en enfermería comunitaria trabajamos desde este paradigma ah les voy a perdón me estaba olvidando bien soy soy profesional en este paradigma como aquí pueden ver hay muchas dimensiones entonces ¿cómo logramos o cómo el sistema de salud logra tener una mirada holística o integral de persona y trabaja en equipos interdisciplinarios? por un lado tenemos profesionales que trabajan en en la dimensión física enfermeros médicos psicólogos en la dimensión psicológica cultural y social trabajadores sociales educadores para la salud sociólogos económica histórica o sea hay que se trabaja desde un equipo interdisciplinario en el cual cada profesional aporta su mirada de persona en relación a su profesión comparten esa mirada de persona y pueden lograr una mirada holística es decir en la mayoría de sus dimensiones posibles de persona ¿se entiende? bien en enfermería comunitaria vamos a trabajar en el paradigma holístico ¿sí? entendiendo que las personas no son seres físicos sino que son personas físicas que viven en un lugar determinado que entienden que tienen un estilo de vida que viven en medio ambiente que tienen economía que tienen una dimensión psicológica tienen una cultura conviven en comunidad nosotros vamos a trabajar desde un paradigma holístico entonces cuando yo les pregunto ¿desde qué paradigma trabajamos? paradigma holístico ¿qué es salud de la enfermedad? en el paradigma holístico es proceso dinámico y multicausal ¿sí? repito mucho esto porque es lo que es el primer tema disculpe ¿nos puedes repetir lo último? se nos cortó ¿de qué parte no has escuchado? el paradigma que hablamos lo último nosotros 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 y nosotras trabajamos en la enfermería comunitaria trabajamos desde un paradigma holístico ¿por qué? porque entendemos que la persona no es solamente física sino entendemos que es una persona física que vive en un lugar determinado que tiene su cultura que vive en sociedad o en comunidad que vive en un medio ambiente que tiene un estilo de vida determinado y que es una persona que comprende que entiende y que necesitamos de su participación para poder trabajar en comunidad para que las intervenciones y nuestro trabajo pueda ser realmente impactado en comunidad no se preocupe que vamos a llegar a esa parte entonces ese es el tema de hoy y lo que yo les decía es cuando yo les pregunto ¿desde qué paradigma trabajamos? holístico que es salud de enfermedad en el paradigma holístico proceso dinámico y multicausal ¿por qué? repito tanto esto porque es el primer tema que vemos trabajamos del paradigma holístico en toda la materia es decir un año vamos a tener este perfil y al paso quedamos con el perfil con el enfoque y y se olvidan siempre en el final de decir esto entonces por eso los repito hasta que se quede grabado ¿alguna pregunta? ¿no? ¿nada? no profe claro todo bueno bueno a ver voy a voy a dejar de grabar bueno si no hay ninguna pregunta hasta aquí nomás vamos a hacer la clase la semana que viene tocaría entonces la clase por plataforma algunos temas vamos a tener por plataforma igual voy a colgar este texto porque yo voy haciendo textos para ustedes para que vayan teniendo también su su machete su su resumen de clase bien explicadito cada paradigma con un ejemplo ¿sí? y les voy a poner les voy a subir eso también a la plataforma más la tarea de la semana que viene para que ya vayan teniendo vayan haciendo una carpetita y vayan teniendo su su material para que después sea más fácil estudiar yo siempre voy a tratar de dejarles un texto con lo hablado lo trabajado en clase ¿sí? sí ok bueno chicos eso es todo por hoy muchas gracias nos vemos gracias gracias profe gracias profe gracias profe un gusto ay marilena no has levantado la mano quiere decir algo nada profe todo bien ah bueno bueno chicos pueden salir los espero que se haya entendido y bienvenidos a enfermería comunitaria gracias profe muy claro es muy linda la materia a mi me gusta por lo menos bien linda temática es linda es entretenida nos vemos chicos nos vemos profe muchas gracias ok Gracias.